Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están? Espero que se la estén pasando a lo mejor, estamos de vuelta en Coliseos En esta ocasión estamos con el Yupuka de fuerza Tengo ganas de volverlo a probar, la verdad que es por eso que lo volví a armar también Ya que tengo bastante ganas de volverlo a probar De momento lo he estado probando también, gente Vamos con el escalón 144 Con 9 victorios, 5 derrotas, la verdad que es como que un 50-50 El hecho de ganar o perder con el Yupu Aquí está Ram, lo hace bastante bien porque Si se dan cuenta, me mete en estado debilitado Y los venenos pues son bastante buenos De momento estoy viendo como lo voy a atacar al desgraciado este Pero no se va a poder, gente Y tampoco le quiero regalar el ángulo Entonces, en teoría, yo creo que no puedo hacer nada más que una excitación Quizá robarle vida aquí al doble Pero no va a ser más que ni siquiera suficiente Y cargar ella también sería desperdiciar mis PA Sin embargo, la voy a cargar por si acaso se me llega a dar la oportunidad Me voy a colocar por acá Para no facilitarle las cosas Y yo estar saltando Porque contra una RAM nunca le de la línea recta Y lo tienes un poco más fácil, ¿no? Lastimosamente, a pesar de yo tener 4200 de iniciativa Bueno, tenía 4400 si no me equivoco No es que me bajo vida Sin embargo, sigue siendo bastante difícil, ¿no? A ver aquí, ¿se hace invisible? ¿O qué va a hacer? Porque realmente yo voy a saltar aquí Aunque no me gustaría acercarme Metí movilización, entiendo que la puso por aquí Trapa envenenada también Mira, si me das la oportunidad de perderte aquí Yo voy a saltar Voy a saltar, o sea, me voy a precipitar aquí Y me activa la... Ok Me mete bastante los venenos Pero podemos aquí... Yo creo que precipitarme Para darme potencia O podría darle duelo y oku kill también Y me coloco por acá Es que la envenenada no la quiero activar Entonces, vamos a saltar de una vez Bueno, ya activé La pensó bien el... El RAMcito este Vamos a darnos aquí lo que es precipitación Y... Pues tiene muchas resistencias, eh Tiene bastante resistencia No le quito nada, literal El 33% no es como que suficiente Aquí mete toxinas Y pull veneno Y yo creo que ya perdí la pelea contra el RAM Que mete caradura también Voy a tener que darme potencia este turno Pero él se va a hacer invisible Los venenos aquí van a ser más de 1000 Ahí está, 1400 Durísimo que mete el... El RAM... De hecho yo creo que ya me mata este turno Sin embargo, pues vamos a pegarle un poco más Y pues ya ni modo, ¿no? Mete envenenada Entiendo que si no es invisible Pues ya lo mato ¿Te imaginas que cometa el error de no hacerse invisible? Ok No sé por dónde podría estar, eh Ni siquiera me fijé por dónde... Por dónde ganó Me queda la última oportunidad De tratar de encontrar los 1700 de veneno Aunque lo encuentre Creo que no lo mato con la ira Pero bueno Vamos a saltar Yo creo que... Por aquí A ver si está por aquí Aquí está, gente Aquí está, gente No lo mato No puedo creer que no lo mato, gente Bueno, me mata a mí Buen combate Se pone el GG Pues no lo mato Al desgraciado El RAM tiene mucha vida Mucha vida La verdad Pero imagínate Donde lo hubiera matado Que te hubiera sido increíble Qué buen combate Si se dan cuenta Les repito Jugar con el Yepuka No es como que lo mejor Para uno versus uno Pero En lo personal Creo que es El más divertido Bueno, uno de los más divertidos En concreto Porque Me gusta mucho La clase del Yepuka Fíjense que aquí Podríamos saltar Y duelo Yopukil De una Pero No sé si sería Lo más correcto De hecho Le voy a saltar Le voy a saltar Duelo Yopukil Porque como es un Okra Hay que bajarle vida Ok Hay que bajarle vida Y aparte Son 800 de escudo Que me voy a dar Creo que está bien En verdad En verdad Me quedé como que Impactado Con el Koli anterior Gente Porque La verdad Si no fuera por Creo que Ni siquiera me alcancé Dar potencia O si me la di Si la tenía Es verdad Si la tenía Y ni así Y ni así lo maté Ni con salto Yopukil Ese Ram Jugó bastante bien La verdad Bastante bien Lo malo es que Me ganó En iniciativa Normalmente Cuando me ganan En iniciativa Pues solo perder Los combates A ver Esta baliza Entiendo Entiendo que Lo que quiere hacer Este ocre Es meterme Doble Bueno Triple daño Entonces Vamos a alejarla Me voy a dar Potencia Creo yo que si O le cargo la ira Le voy a cargar la ira Ok No me voy a dar potencia De momento Vamos a darle Presión Intimidación Intimidación Ok Doble intimidación Bien Y no se porque pone Que no A ver Va a meter a Brojo Lo va a activar El mismo No Ok Va a meter aquí Doble daño Con La baliza Lo bueno Que se la quitamos Tiene un CPA Le van a quedar Nueve Importante Que hizo No me pegó Habrá metido Mis click O que Bueno No me pegó Así que estamos De momento Bien Meto un ojo De topo Le quedan aquí Se le van los PA Me voy a dar potencia Para mantener Mantener un poquito Lo que es la vitalidad Y a ver Me puedo colocar aquí Pero me va a meter Retroceso Pero le puedo meter Un bastonazo Igualmente Retroceso Le queda Nueve PA Creo que está bien Porque no me va a poder Meter doble hit Entonces O sea Me va a tener que empujar Si o si Es lo que quiero decir Así que estamos Bien de momento Creo que no me mata Creo que lo matamos Les repito Las peleas con Yopuka Son de las más rápidas Porque o pierde rápido O gana rápido Entonces Está bastante Bastante cómodo Mete persecución Le quedan Creo que Nueve PA Aquí puede meter Azotadora Y ojo de topo Ya le quedan siete En teoría A ver si meterá Azotadora Que creo que hicimos bien Al lanzarnos de una Contra Logra En el próximo turno Aparte tenemos Ira Si es que No sobreviviésemos Metemos aquí Fricción Y vamos a meterle Un bastonazo Que ya lo matamos Genial gente Bien 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 Estamos en top 156 Les repito Normalmente Pues gano una Y pierdo otra Contra Zellor Si yo empiezo primero Podría ganarle Vamos a ver Si iniciamos primero Normalmente Si inicio primero Yo por la INI Pero Ok 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 Bastante bien Bastante bien Eh Se me fue el internet Ok A ver Me voy a soltar De una Y le voy a meter Ira Y próximamente Le vamos a dar Dolor Yopu Kill E incurables Porque quiero Cargarle la Ira Y realmente Hacer este tipo De jugadas Creo que son las mejores La verdad Que yo creo Que soy un counter Perfecto Contra el Zellor Porque el Duelo Yopu Kill Como te mete Pesado Ya no dejas Que el Zellor Se cure Es cierto Que se puede curar Si es full Inteligencia Con golpe de Zellor Y rayos oscuros Pero Es difícil Es muy difícil Fíjense que Este Zellor Va de Full agilidad Y me regresa Con robo Del tiempo Ok Interesante Interesante Jugada Igualmente Es el turno Meterme Yo pesado Le quitamos Los Telefrag Y todo eso Así que Vamos a hacer Eso así Vamos a meter A ver Fricción Le metemos Lo que es Duelo Yopu Kill Me voy a precipitar Y le metemos Presión Con doble Concentración Gente Ok Tiene 1460 De vida Próximo turno No lo mato Pero tenemos 800 de escudo Buena resistencia A la Aji Tenemos potencia Para aguantar Un poco más Es verdad Que aquí me aleja No tengo ningún problema Con que me aleje La verdad De hecho Me parece perfecto Y aparte El próximo turno Pues ya lo tenemos Bien rodeado Gente Para meterle Lo que es Ira de Yopuca Aunque Muy probablemente Me voy a sacar PA Entonces no voy a poder Utilizarla Así que Tampoco pasa nada Aquí voy a quedar Con 4 PA Bueno Con 6 Podríamos darnos Potencia De hecho No me la voy a dar Porque todavía Tengo mucha vida Voy a meter Espada Yopuca Para asegurar Un poco El daño Le queda 900 de vida No se va a poder Curar Ok Yo creo que Ya lo matamos Aquí Como les repito Con el Yopuca O sea Es increíble Jugar Porque Salen más Coles Más rápido Y pues Hay cosas Que puedes hacer Y no hacer Y normalmente Cuando inicias Primero Con el Yopu Puedes llegar A ganar Bastantes combates Hay personas Que se ponen Como si Mil de iniciativa Y me ganan De hecho ¿Saben quién Me estuvo ganando Mucho En la mañana Estuve jugando Con Cristian Y Tangas Y con Tangas No pude hacer nada Literal Me ganó Como dos O tres veces Primero Con una Yripsa Y otras dos Con el Yopuca Y pues Estuvo difícil Aquí No pudo evitar Le ir a Yopuca El Celor Así que lo matamos Igualmente Podíamos Recipitarnos Y todo lo demás Vamos por un último combate Vamos 11-6 Quizás Ir 12-6 Me pueda subir Un poco más La cota Que se dan cuenta No estamos tan Tan abajo Del escalón Aunque si se dan cuenta El top Lo mantienen En Iripsa Pandagua Y Derram El panda Full fuerza Nunca lo he probado Podríamos probarlo También después En otros videos Dependiendo Que tantas pierdas A partir de De ahora A ver si ya puedo Reiniciar la cota Porque igualmente Tenemos como que bien Bien montado Un set para un panda ¿No? Tenemos en contra Un Okra Los Okra Normalmente Les repito Me ganan En Iripsa Pero Creo que a este Le ganamos Bastante bien Así que si este Va de fuerza Vamos a saltarle ¿No? Saltamos de una Y le metemos Ira Ok Vamos a meter Le Ira A ver que tal Le bajo 922 No se que dice Este amigo Pero pues Está bien Me va a meter Incurables Me mete La Yazonka Interesante Y me aleja Ok Ok Donde se posiciona Es perfecto Saltamos Duelo Yopu Kill Precipitamos Le vamos a meter Espada Yopu Y doble Concentración Lo tenemos A mitad de vida Gente Tenemos 800 De escudo Próximo turno Tenemos Ira Yopuka Ok Se va a alejar Bastante bien Me voy a dar Yo creo que potencia Porque me da miedo Que me vaya A causar Mucho Mucho daño Aunque en teoría Podríamos hacerlo Bueno Aquí ya no Ya no lo voy a poder Atacar A menos que sea así Con doble espada Yopuka Que de hecho Vamos a meter Solamente una Sea como sea Estamos bien Próximo turno Lo que podría ser Este Okra Ya no puede Pero tendría Bueno si puede Colocarse En una esquina Si se coloca En una esquina Se encerraba Con balizas En esta esquina Y ya no le metía Ira Igualmente lo hubiera Matado con otros Hechizos Pero ya no le metía Ira Realmente El Yopuka Era uno versus uno Con la ira De Yopuka Es muy molesto Pero demasiado Ok Me mete pesado Sin embargo No va a ser suficiente Creo yo Para salvarse Ok Vamos a meter aquí Soplido Puedo traerlo Es verdad Pero En lo personal Creo que le voy a pegar Full Le metemos presión Y le vamos a meter Doble Espada de Yopuka Que de hecho No lo mato todavía Así que cuidado Porque No hay que confiarse Porque me puede hacer Mucho daño aquí Aparte Los mil de vida Se me van a ir Son 900 Yo le digo mil Entonces hay que matarlo Rápidamente Espero que no me saque Muchos PM Perfecto Ok Me quedan aquí 600 puntos de vida Ya abandono él Porque ya le hemos ganado Pero bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo el video Estamos dos en seis Voy a seguir probando Un poco más El Yopuka Si quieren seguirlo viendo Voy a subir más contenido Para que se chequen el canal Ya saben que estamos Viendo videos diarios Y como siempre Muchas gracias por venir Hasta la próxima gente Que se me traba la lengua Bye 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 Gracias por ver el video.